cámara 4k es de porque a dos veces hemos borrado los vídeos a tomar que hace ahora después los próximos vídeos lo pondré he grabado los paros para accederlo uno por uno la ola con curdo estoy ya harto y se me ha borrado y no reviento la cámara porque es nueva si llega a tener dos o tres vídeos la reviento lo digo de verdad mira qué parito para acceder mira que amarillo a la blanca mira qué cosas tan bonitas el limón como digo yo mira que el limoncito con la bolita blanca precioso en mirar por ahí es de salir unos blancos y creo que el marfín nevado hembra mira qué amarillo qué cosas tan bonitas tengo pasos de un equipito tengo de interés y de nevado la verdad está aquí y mira lo que tengo ya también para acceder lo robo a la blanca este año ha salido mucha más calidad y mucha más cantidad la verdad mira mira por ahí mira que me va mira aquí más por ahí mira por allí yo creo que hemos pasado un poquito de robo mira este es normal de la que ha ido la cola me ha acogido mira que me va ahí se ve las cárcel esto es un nevado un nevado está medio muda me ha escapado pero bueno mira que he nevado creo que se acaba de escapar si miramos por aquí mirad increíble eh este año os lo digo de verdad el año pasado sé que lo cedí pronto pero este año es que la calidad extraordinaria mira por ahí lo que hay impresionante impresionante mira por ahí mira que es de ahí mira que es de ahí mira que es de ahí pegado y mira que está por allá arriba mirando de la azotea parito muy blanco muy rojo demasiado rojo para mi gusto demasiado eh estos paros parecen sangre pero bueno los concursos ya se verán que por cierto lo vuelvo a decir eh en los concursos esto no lo de los concursos ya los tengo apartados ya os enseñaré que lo he grabado con el con el móvil porque digo voy a grabar con el 4k para pegarme y que va ahí está la cámara dando vueltas y ya la pondré bien y los mosaicos eh mosaicos una cantidad de mosaicos que no vea a ver si pudiera coger alguno mirad ese dais a ver si le enfoca la careta mirad 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 que imagen hay que lo vuelvo a decir que creo que me ha pasado de robo eh aquí no se ve casi nada a ver de cerde la cola mirad es que a ver si se van para allá hay aquí poca luz ahora la verdad mirad ahí se ven bien mirad que caretones y se llega a ver esto en las aulas de concursos que hay para atrás eh mirad blanco y la careta que tiene se parece robo sangre eh la hembra los machitos mirad que careta mira mira que careta mira para acá anda mirad que un dedo por arriba y un dedo por debajo y esto es lo que se cede imaginaos que va para concurso pero bueno os pondré aquí debajo información y reservo mira 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 en la careta se ve bien en lo que le falta en la careta la parte de atrás que está blanco en fin ya veréis los mosaicos que irán con cursos espero que ganáis espero 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 a ver que se hace buena buena como es buena buena sensación tengo la verdad pues esto es lo que se cede los paros de concursos ya los tengo adaptándolo y los voy a enseñar los otros también envío y no hay problema este año si que en México y Estados Unidos si queréis alguna ave también eh pero os digo ya más de 50 ejemplares mínimo con 50 ejemplares eh y para que lo sepáis para llevar a Estados Unidos y a México vale que aquí hay muchísimos más eh más de lo que queráis ustedes que esto está todo lleno de pájaros hasta el techo pues en fin señores espero que os guste os pongo la información de contacto y hasta otro amigo de los canales hasta otro amigo de YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!